Iniciamos con noticias principales presentado por abogados con experiencia accidentes. No hay problema, llama al 702-999-0000. Una operación de varias agencias dirigidas a depredadores sexuales de niños en línea condujo a 17 arrestos, incluido un fiscal del Condado Clark. Los arrestados entre el 13 y 14 de octubre, según la Policía Metropolitana, enfrenta cargos por atraer a un menor a través de la computadora para tener relaciones sexuales. Agentes encubiertos de la operación se hicieron pasar por menores de 13 y 14 años, según el comunicado. Después de que los sospechosos le solicitaron sexo, se organizó una reunión y los delincuentes fueron detenidos. Un oficial de Metro tuvo que disparar contra Tristan Cooper, quien llamó al 9-11 el martes pasado diciendo que tenía un cuchillo. Al llegar los oficiales en el complejo de apartamentos en las inmediaciones de UNOV, Cooper tenía el cuchillo en la mano y no obedeció órdenes e intentó correr hacia los uniformados. Durante una orden de cateo pudimos encontrar otro cuchillo que estaba dentro de su apartamento y también otra sangre. Parece que el señor se había cortado antes de que nuestros oficiales llegaran a la escena. Cooper fue llevado al hospital y se recupera. Un hispano fue arrestado por posesión de grandes cantidades de droga con intención de venderlas. Con orden judicial, oficiales registraron una habitación donde se quedaba Mario González en el American Inn Motel en Fremont Street y encontraron una pistola calibre .38, más de 1,500 gramos de fentanilo en polvo, 258 gramos de pastillas de fentanilo, 583 gramos de metanfetamina y 145 gramos de heroína, afirmó la policía. Dwayne Davis compareció ante el tribunal para otra breve audiencia ayer en relación con el asesinato de Tupac Shakur en 1996, representado por el abogado Ross Goodman, quien le dijo al juez que, aunque representaba a Davis, no ha sido contratado oficialmente como su abogado. Pidió que el caso se retrasara otras dos semanas más, lo que el juez otorgó, pero les advirtió que el caso debe ir en marcha. La senadora de Nevada, Jackie Rosen, en conferencia de prensa narró los horrores que presenció mientras estaba en un viaje a Israel con otros senadores donde se reunieron con representantes del gobierno de Israel y contó que, en un momento, fue obligada a refugiarse de los cohetes de Hamas. Jackie Rosen es la única representante de Nevada judía en el Senado. Tenemos que asegurarnos de que la ayuda humanitaria llegue a manos de las personas que la necesitan y no a manos de los terroristas que la usarán contra sus propios civiles, dijo.